Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo el Closet Confidencial, así que os voy a contar los secretillos de mi armario. Como ya sabréis, este tipo de vídeos consiste en responder una serie de preguntas acerca de las prendas que tenemos en el armario, en este caso el mío, así que vamos a ello. Y la primera es, ¿cuál es la prenda más antigua que tengo en mi armario y que sigo utilizando? Pues en este caso es un complemento y es este cinturón negro así como muy básico. Y bueno, este cinturón me lo compré hace unos 13 años más o menos, estaba en el primer año de la carrera en la universidad. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar repartiendo periódicos y con el primer sueldo que cobré me compré dos o tres cosillas de ropa y una de ellas fue este cinturón. Es un cinturón de pull and bear, de piel, al que yo le tenía el ojo echado en ese momento, pero costaba 17 euros. Y a mí eso me parecía un pasote, me parecía carísimo. Porque yo estaba acostumbrada a comprarme los cinturones de 4 o 5 euros de plástico, pero este es de piel y era carísimo. Total, que dije, pues como he cobrado un sueldecillo, me lo voy a comprar, me voy a dar un capricho. Y nada, pues eso me lo compré y la verdad es que mereció la pena la compra porque como os digo, tiene 13 años y está perfecto. Lo saco un montón en el blog, en Instagram y siempre, siempre, siempre me preguntáis que si es de nueva colección porque os encanta, pero ya veis que no. ¿Prenda más barata y que uso mucho? Pues la prenda, a ver, sí que he comprado prendas muy baratas, pues lo típico, ¿no? En rebajas que hay un montón de camisetillas a 1,99, pero bueno, eso como que no lo enseñé porque solo lo tenemos todos. Pero hay una cosa que me salió baratísima y que uso un montón, estos están más que amortizados. Y son estos vaqueros tipo boyfriend que los compré también en Pull&Bear y bueno, me costaron 4,99 unas rebajas hace ya varios años. Si me seguís en Instagram o en el blog, seguro que los conocéis porque esto me lo pongo yo día sí y día también, vamos. Esto, la verdad es que es un súper básico de mi armario y lo que me gusta mucho es que son tipo boyfriend que normalmente no me quedan especialmente bien, pero estos yo no sé lo que tienen, tienen un corte que me encanta y favorece muchísimo. ¿Prenda más cara? La prenda más cara que hay en mi armario. Pues la verdad es que no hay ninguna prenda que diga, esto es súper caro, me ha costado mucho dinero. No hay, porque no suelo comprar cosas muy caras, siempre compro en tiendas típicas pues tipo Zara, Vesca, vamos, Inditex. Así que no, y tampoco hay ningún complemento, es verdad que en esta pregunta pues ahí es cuando muchas chicas enseñan algún bolsito, ¿no? Tipo Michael Kors o algo así un poquito más caro, pero yo no tengo ninguno, ya me gustaría, pero no tengo. Así que la prenda más cara, bueno, quitando el vestido de novia, ¿no? Eso es como, no sé, eso es lo más caro que yo me he comprado, pero como que no cuenta, ¿no? Así que lo más caro son estas botas moteras de Zara, que son de piel. Me las compré hace ya varios años y quiero recordar que me costaron unos 70 euros, que bueno, tampoco es un dineral, pero para mí en ese momento sí que me, no sé, nunca me había comprado un zapato de ese precio. Me lo suelo comprar pues por 30, 40 euros, pero por ese precio nunca me había comprado nada. Y pues eso, me lo pensé mucho, me parecía bastante caro, pero la verdad es que le he sacado mucho partido, me la sigo poniendo, así que fue buena compra. Ahora, prenda más nueva, pues lo último que me he comprado ha sido esta chaquetita que ya os la he enseñado en algún vídeo, creo que fue en el de la maleta de verano, y es esta chaqueta tipo americana, es bastante finita, va muy bien para entretiempo, y nada, es muy básica, de rayitas, la había también en más colores, no recuerdo cuáles. Pues eso, esto es lo más nuevo, y ese mismo día, yo creo recordar que fue el mismo día, me compré también estos vaqueros, son unos vaqueros blancos, que llevan abajo perlitas y algunos rotos también, y bueno, son tipo boyfriend, y estos la verdad es que todavía los he usado pocos, porque ahora en verano lo de usar vaqueros no va mucho conmigo, me da mucho calor, pero yo creo que cuando empiece ya el fresquito le voy a dar mucho uso a las dos cosas. La prenda en la que le tengo un cariño especial, pues es una prenda de la que nunca me quiero deshacer, y es verdad que tampoco me la pongo, me sigue pareciendo bonito, pero no sé, ya no, como que no me veo, y es este vestidito de florecillas, que me lo compré en Estrellivario, es una rebaja, y me costó también baratísimo, creo que me costó 5 euros, 4 por 99, y fue el primer look que saqué en el blog, o sea, la primera entrada de mi blog, si vais atrás, veréis que es con este vestido, y es por eso que le tengo un cariño especial, porque fue ahí pues donde empezó todo esto, y yo creo que no me voy a deshacer de él nunca, pues por eso mismo, ¿no? Porque le tengo mucho cariño y aunque no me lo ponga, pues me gusta verlo ahí. Mayor ganga. Tengo un par de prendas en mi armario que me salieron muy bien de precio, las compré en rebajas, como casi todo lo que compro, y una de ellas fue esta faldita amarilla, es de piel, es de Vesca, y me costó 2,99, claro, una falda de piel a 2,99, pues la verdad es que está bastante bien, y la verdad es que no me la pongo nunca porque la destrocé, o sea, me la manché, una vez que me la llevé al trabajo, la manché de boli, y no sé si lo veis ahí, pero tiene un cerco blanco, porque yo, muy lista de mí, cogí en la falda de piel, le eché un poquito de alcohol a ver si así se iba el boli. ¿Qué pasó? Que me llevé el color de... el amarillo de la falda, y la mancha de boli sigue ahí, pero bueno, por lo menos me costó barata. Y otra prenda también baratísima, que fue un súper chollo, es esta chaqueta que también es de piel, y es de la tienda Blanco, que ya ni existe, ya la han quitado, y esta me costó 5 euros, era una chaqueta que, pues creo recordar que costaba como 70, o casi 80, no me acuerdo, pero eso, pues ahí estaba baratísima, y al principio sí que es verdad que no me la ponía mucho, porque el color como que no me gustaba, pero un tiempo después empecé a usarla un montón, me la ponía con todo, y la verdad es que le he sacado mucho partido, y me la sigo poniendo bastante. ¿Qué prenda considero que ha sido perder el dinero? Pues hay una falda en mi armario que me compré la temporada pasada en Zara, que me encantó, la vi ahí en la tienda, me pareció preciosa, el color, la forma, todo, es esta faldita azul bebé, seguro que os suena, porque, bueno, pues se ha visto bastante, y es muy reciente, pues mirad, aquí está, con la etiqueta puesta, ¿por qué? ¿Con lo bonita que es? ¿Por qué no me la he puesto? Pues no lo sé, pero siempre que me la pongo, no me termino de ver, no sé, no sé si es que me la veo muy corta, o que me pasa algo con los volantes, yo no sé, pero siempre digo, hoy me la voy a poner, voy a hacer un look bonito y me la estreno ya por fin. Bueno, al final siempre termino quitándomela porque no me veo. Me costó 19,95, o sea que creo que fueron 20 euros tirados a la basura. No sé, le voy a dar una oportunidad a ver si, no sé, consigo que me guste. Mejor inversión, pues yo creo que el dinero que mejor he gastado en alguna prenda que tengo en el armario han sido los zapatos de novia. Ya sabéis, por otros vídeos que he hecho, que no me compré un zapato de novia típico blanco porque sabía que no le iba a dar uso y me daba pena dejarlos ahí. Y lo que hice fue hacerme un zapato a medida con el color que yo quería, tal y como a mí me gustaba. Son de la tienda Kelisalo, que bueno, pues eso, podéis hacer el zapato como vosotras queráis. Y la verdad es que, bueno, yo este zapato, aparte de la boda, me lo he puesto mil veces más, me lo pongo. Siempre que tengo una boda, voy de invitada, me lo pongo porque como tiene unos tonos que van con un montón de colores, pues como que casi siempre me van bien y son comodísimos, así que es mi primera opción, ¿no? Cuando tengo que ir a un evento de este tipo. Y luego también, pues alguna vez que me apetece ir muy arregladita, me los pongo con un vaquero o con algún vestidito y queda monísimo. Así que esto ha sido una inversión perfecta. Una prenda que me gusta a mí y a nadie más. Bueno, a nadie y nadie tampoco, pero una prenda que me pongo y la gente es como... ¡Qué cosa más rara! Es como que no gusta mucho. Pues creo que son estos pantalones dorados de Zara, que son del invierno pasado, creo, sí. Y son unos pantalones así como un poco anchitos. No, no, parecen bombachos así si no los llevas puestos, pero no, ¿eh? Quedan monísimos. A mí me parecen preciosos. Creo que esto con cualquier cosita vas arreglada. Te pones una blusita básica y este pantalón y vas de fiesta. Pero, no sé, será por el color, por la tela así que brillante, que no suele gustar mucho. Pero a mí me encanta. Y como a mí me gusta, pues me lo pongo. Y ya está. Y terminamos ya con las tres prendas que más me gustan ahora mismo, mis tres prendas favoritas. Pues una de ellas son estos shorts, son de Zara, de temporada. Y, bueno, pues como veis tienen un montón de rotos, a mí me encantan así. Pero la gracia es que llevan aquí unas chapitas de los comecocos, que me parece súper gracioso. Y eso, los estoy usando un montón y me parecen originales, divertidas, no sé. Para mí lo tienen todo. Otra prenda que también me gusta muchísimo es esta. Es entre una chaqueta blusa, no sé muy bien cómo llamarlo, porque tiene aquí abajo un nudito. Pero eso, como veis, es una especie de blusita con estampado de hojas. Es de Zara, de la temporada de verano, o sea, que ha estado ahora de rebajas. No sé si todavía se podrá conseguir. Pero me parece chulísima. La estoy usando poco ahora mismo, porque no me voy a poner manga larga en verano. Pero en cuanto tenga el fresquito, sé que la voy a usar un montón. Y no sé, cada vez que alguien entra a mi vestidor, la tengo puesta como la primera, ¿no? Y siempre me dicen, wow, qué chaqueta tan chula y tan bonita. Es que es muy bonita. Y por último, un complemento que no me quito este verano. Si lo que os he dicho antes, si me seguís por Instagram, veréis que no hay semana que no repita yo con estos capazos. Y pues eso, son estos bolsitos de rafia. Tengo este y este también. Me encantan los dos. Los uso, pues una vez me pongo este, otra vez me pongo el otro. Pero vamos, que es que me van con cualquier look. Me gusta tanto para luz así un poquito más informal. Luego me pongo un vestido y también queda monísimo. Así que como os digo, soy un poco pesada con esto. No me lo quito. Pero bueno, mientras dure el verano sé que me lo voy a poner. Este es de la tienda Dos Agujas y este de Women's Secret. Pues nada chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya divertido el vídeo, que os haya gustado conocer un poquito más sobre mi armario y sus curiosidades. Y antes de despedirme os quería decir que ahora en agosto voy a hacer un paroncillo porque el mes que viene voy a estar fuera y necesito pues este mes para ir preparando todo el contenido del mes que viene. Tanto aquí en el canal como en el blog y en Instagram. Igualmente no os penséis que os voy a tener abandonaditas porque no. Ya sabéis que en Instagram subo contenido todos los días. Tanto fotos como vídeos en Stories donde os voy contando un poquito pues lo que hago. Y además el mes que viene voy a Nueva York y ahí sí que os quiero enseñar mil cosas. Os dejo por aquí mi Instagram, arroba victoria dnc, por si os apetece seguir mis aventuras. Y ahora ya sí que sí, me despido pero nos vemos muy muy prontito. ¡Un besote! ¡Suscríbete al canal!